En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que exonera del pago de tributo nacional a la importación de equipos, aparatos, artículos e implementos deportivos a ser empleados en el marco de la cuarta edición de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales 2024 y la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior 2025. La Comisión de Legislación aconseja la aprobación sin modificaciones del presente proyecto porque consideramos de suma importancia la realización de este tipo de eventos y sobre todo tener el honor de que se realicen en nuestro país y estas exoneraciones son referidas exclusivamente para estos actos. En este sentido, se autoriza a la ANNP, a la DINAC y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios a exonerar a estas del pago de todas las tasas, tarifas u otra denominación que se deba cobrar por servicios prestados en ocasión de operaciones de importación de estos insumos a ser utilizados en los Juegos. La vigencia planteada de estas exoneraciones para los Juegos será hasta el 30 de noviembre del 2024 para las Olimpiadas Especiales y hasta el 31 de agosto del 2025 para los Juegos Panamericanos Junior. Este proyecto de ley hemos presentado dentro de la Comisión de Deportes. Nos reunimos, presidente, con representantes del Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de Deportes y con el Director General de Recaudación y Asesor Jurídico de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, quienes compartieron sugerencias para la realización de dicho proyecto. Suficiente mayoría, queda aprobado y se remite a la Cámara de Diputados.